Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie el mejor dino para y hoy estamos en el mejor dino para farmear madera vale y tenemos tres, tenemos el castor, por tamaño vamos el tericino y el mamut el castor lo podemos encontrar en río donde hace unas pequeñas casetas que nos dan flores raras, cemento, madera varios recursos, varios recursos el tericino lo podemos encontrar si estáis en la isla y habéis ponido donde estoy yo pues lo podemos encontrar por allí por allí vamos cerca de esta zona vale, o sea en los alrededores, este es fácil de encontrar y el mamut que se encuentra en la nieve está un poco dañado porque le he subido la vida vale, diferencia el castor y el mamut nos van a dar la madera, o sea vamos a poder conseguir madera con ellos vale, veis que en el inventario solo tiene ahora mismo fruta que le he dejado yo un poco para que no se, no muera de hambre vale, el castor por ejemplo con el clip derecho no hace nada con el clip izquierdo consigue la madera pero además nos da vallas o sea que este recoge su propia comida vale vale, veis que ahora fijaos lo que ha fijaos la cantidad de madera que ha recogido vale nos da menos cantidad de vallas porque nos hemos ido directamente a la madera pero bueno, también recoge vallas el tericino no recoge vallas vale, el tericino nos da madera si nos acercamos a un árbol y le damos con el clip izquierdo nos va a dar madera y paja habéis visto vamos a verlo bueno, no enseño al inventario solo tenía esto vale entonces nos ha dado madera y paja pero además si nos acercamos a a los arbustos estos que nos dan las vallas y damos al clip derecho recoge fibra ¿veis que cantidad de fibra? o sea, fijaos la cantidad de fibra que nos ha dado bueno, esto porque yo también le tengo el farmeo más alto que solo tengo que bajar un poco que por cierto, la configuración del host también la tenéis en un vídeo eso luego ya vosotros lo podéis ir ajustando como queráis de hecho yo le voy a bajar un poco el farmeo de los animales porque es que se le llena el inventario en 0,2 entonces bueno, lo que os he dicho este no nos da vallas o sea, no recoge vallas pero recoge fibra y madera y el mamut que con el clip derecho hace este pisotón y recoge como veis muchas vallas veis ha recogido muchas vallas y ha recogido un poco de madera y de paja le vaciamos el inventario y con el clip izquierdo veis que ahora ha recogido más madera pero también ha recogido muchas vallas vale así que bueno pues este estos son los tres animales que hay para farmear madera y luego ya bueno pues a gusto de cada uno el que mejor os venga el que encontréis antes bueno pues lo de las criopods que también tendréis un vídeo en el canal sobre las criopods como conseguirlas entonces si os vais a la nieve y os traéis un mamut os lo podéis traer en criopods el tericino ya os digo está por aquí cerca y el captor pues lo río es fácil de encontrar también porque vais a ver las casetas y cuando veáis la caseta vais a encontrar cientos de captores allí alrededor de las casetas vale bueno cientos es mucho pero que si que hay bastante y nada pues hasta aquí el mejor dino para farmear madera así que nada ahí lo dejo espero que os sirva de ayuda y que os guste la serie y si es así pues ya sabéis dejad un like suscribíos y bueno si tenéis dudas las podéis dejar en los comentarios intentaré resolverlas dentro de mis posibilidades que tampoco yo sé más que nadie pero bueno hasta donde pueda os ayudaré y nada más hasta el siguiente capítulo ¡Gracias!